Queríamos ahora, Almu, hablar un rato también del espacio, hablar un poco de la enredadera. ¿Dónde estamos? Lo primero, vamos a ubicarnos un poco también físicamente. Cuéntanos dónde está la enredadera, dónde estamos hoy. La enredadera está en la calle Anastasia Herrero, justo enfrente de la mezquita de Tetuán, que creo que es la primera mezquita que se establece en Madrid. Y es un edificio importante y conocido en el barrio. Y bueno, es una zona que en su tiempo era muy de talleres, de metalúrgicos, de maderas, de hecho todavía quedan algunos, y este era un espacio de ese tipo. Se ocupó en el 2008 un edificio que estaba abandonado, que estaba siendo un espacio que se llenaba de ratas, de escombros, de gente que entraba y hacía hogueras. Ha pasado en el barrio mucho tiempo, también fue una época en la que se aprovechaban estos espacios vacíos para dinamitarlos desde fuera y para construir. Pero bueno, esto se mantuvo aquí y ha tenido como dos fases, que ahora contaremos un poco desde ese inicio hasta ahora. Pues yo precisamente te quería preguntar eso por un poco las dos fases de la enredadera. Un poco antes del 15M, ¿no? ¿Cómo fue todo el proceso de ocupación y los colectivos que estaban aquí hasta llegar a estos días? Pues sí que hay una cierta diferencia, pero vamos, es sobre todo un centro, y siempre hemos querido que fuera así, un centro muy abierto, muy popular. Como decía Luis antes, este es un barrio que tiene una multitud muy variada de personas y de colectivos. Y en un principio sí que era, pues, se reunían más colectivos de índole libertad y anarquista. No debemos olvidar que Tetuán también es un enclave desde Cuatro Caminos hasta Plaza Castilla de ideología anarquista desde siempre. De hecho, es el sitio donde se celebra el primero de mayo anarquista, ¿no? Y entonces sí que había colectivos muy pequeños, muy autónomos, y luego había una cosa que a mí me resultó siempre como muy llamativa, ¿no? Había dos colectivos muy potentes aquí que pasaban el tiempo, no solamente se reunían hacia las reuniones políticas y tal, ¿no? Sino que era un sitio para estar. Y lo más importante era colectivos de mujeres sudamericanas, que además tenían el espacio, el sábado era todo el espacio solamente para mujeres, y se pasaban todo el día aquí porque muchas de ellas trabajaban en el servicio doméstico, y se dedicaban todo el día a hacer comida, luego a hacer bailes por la tarde, a hacer sus rifas, simplemente para estar juntas, ¿no? Y por otro lado estaba, curiosamente, un colectivo de hombres árabes, que no era un colectivo en sí, sino también gente que venía a reunirse, que venían otros días, hacían sus test, montaban aquí sus charlas, pero de vecindad era como el patio, un poco el patio de la casa del barrio, ¿no? Y entonces, bueno, y luego pues había otros colectivos más de índole política, ¿no? No había, como pasa ahora, quizá tantas actividades así como culturales, que puede ahora, pues, una fase, ¿no? Quizá de los movimientos, en general, ¿no? De las ocupaciones y todo esto que se ha visto también en otros sitios, y, bueno, pues, no sé, siempre ha sido un centro autogestionado, basado en la Asamblea, fundamentalmente, y, bueno, pues, a partir de ahí, lo que hemos querido siempre, al ser un centro abierto al barrio, es que sea la gente del barrio la que venga y proponga. Es decir, que no hay una línea ni organizativa, ni ideológica, ni nada de esto. La gente viene aquí, hace sus propuestas, y dentro de, tenemos algunos límites, también tenemos nuestra línea roja, nada de partidos, nada de liderazgos, ni de mítines, hay cosas que no están permitidas, ¿no? Quitando eso, cualquier colectivo puede venir y pedir el espacio, y siempre hemos querido, o personas, ¿no? Y entonces siempre hemos querido que tenga ese carácter, fundamentalmente, abierto al barrio. Yo siempre he tenido la imagen de la enredadera, ¿no? Que los feminismos siempre han tenido como mucha centralidad, y de hecho hoy, por ejemplo, ¿no? De las compañeras que van a intervenir son todo compañeras, ¿no? Esto no es, por desgracia, creo que no es muy habitual en los movimientos sociales de Madrid, ¿no? Que haya tantas compañeras y tanto peso. ¿Cómo lo explicas o cómo lo ves, de alguna manera, en la enredadera, esta centralidad de los feminismos, y que haya tantas compañeras activas que estén hoy aquí y ahora? Pues imagino que, bueno, en primer lugar, porque la sociedad es así también, y porque yo creo que es un sitio acogedor, a lo mejor está mal que lo diga yo, pero a mí me lo parece, ¿no? Es un sitio como acogedor para las mujeres, porque no, una cosa, es lo que puede ser la asamblea de la enredadera, que podemos estar también, tiene una mayoría de mujeres, me refiero al espacio, como que el espacio es, no sé, no se da, se intenta, o sea, el espacio también es muy horizontal, los colectivos que han venido siempre aquí son muy horizontales, y entonces como que se ha intentado que participe todo el mundo, pero yo creo que sobre todo es porque las mujeres aquí se sienten a gusto, yo al menos me siento, ¿no? También hemos de reconocer, en contra a lo mejor de lo que pueda parecer así en la opinión pública general, de que este es un barrio conflictivo, yo viviendo toda mi vida aquí, y francamente, para nada, es un barrio conflictivo, y sí que es verdad que ha tenido algunas etapas, como con más problemas, o de violencia hacia las mujeres, o de la droga, que también hizo mucho daño en su época y tal, pero en general es un barrio de mucha convivencia, o sea, en las plazas lo podemos ver también, y no ahora solamente con la inmigración, sino cuando la inmigración era interior, era del propio país, y yo creo que eso también se traslada un poco aquí, a la enredadera, que no se genera tanta tensión o no hay tanta tensión como a lo mejor pueda haber en otras zonas, a pesar de ser periferia. He visto en vuestra página web que hay un montón de colectivos y de actividades, ¿nos puedes hacer un resumen de los colectivos que trabajan aquí con vosotras? Sí, bueno, ya a partir del 15M, bueno, hubo un desalojo en esta primera fase de la enredadera, hubo un desalojo y entonces cuando empezó el 15M, nos reuníamos en una plaza muy cerquita de aquí, estábamos unas poquitas, pero muy poquitas personas intentando revitalizar el espacio de la enredadera y, bueno, pues en las asambleas propusimos, en principio, todas las reuniones del 15M se hacían en la calle, pero sí que es verdad que para actos grandes, para charlas, para proyecciones, para una serie de actividades, pues se propuso usar este espacio, la verdad es que fue lo que revitalizó otra vez este centro social, ¿no? y a partir de ahí, pues empezaron a juntarse, a venir aquí todos los colectivos que ahora hablarán, pues de vivienda, de banco de alimentos, de todos los colectivos políticos que había, de política a corto plazo, bueno, los que salieron casi todos de la línea del 15M. Pero luego también empezó a venir gente, ¿no? Estos entornos que se crean, gente, pues a hacer sus actividades aquí. Entonces ahora hay muchas actividades de... La gente dice, es que hay mucho, yo qué sé, yoga, pilates... Pues claro, porque la gente, no solamente lo que... No es esa demanda, es esa oferta aquí. Aquí viene gente y dice, yo quiero dar una clase o a mí me apetece entrar en un grupo de yoga. Entonces hay muchas cosas, de autodefensa, de kung fu, de cuidado del cuerpo y todo eso, hay bastantes actividades. Es decir que normalmente la enredadera está abierta por las tardes, más o menos desde 6 de la tarde, 7, depende de los días o antes, hasta todos los días, excepto el sábado. Los domingos hay proyecciones de cine y todos los días están esas otras actividades que pasan por conversaciones más... Por ejemplo, hay clases de árabe, pero se intenta que casi todo sea como muy participativo. Entonces, por ejemplo, hay conversación de inglés y no hay nadie, no hay una profesora o un profesor que dirija la clase, sino que se gestiona entre la propia gente que viene. Hay también una... Es un... Ay, un taller... No me salió la palabra. Un taller de costura, unos talleres de impresión de camisetas, tenemos un local de ensayo de música que tiene mucha demanda, gente muy joven y que tiene muchas dificultades para encontrar otros sitios. Está el Bicilab, cosas que a lo mejor son típicas también, que están en casi todos los centros sociales. Como en todos los centros sociales, siempre se tiene la espada de la Mocles esta de que te vengan a desalojar. Vosotros sufristeis ya un desalojo, volvisteis a ocupar. ¿En qué situación nos encontráis ahora? Pues tranquila. Ah, pues perfecto. Además, tenemos una cierta... Hemos tenido amenaza de desalojos por varias situaciones también que se han producido, que ya imagino que si veis las noticias, hubo un tiempo que estuvimos como muy focalizados ahí por el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad. Pero la verdad es que ahora la situación es bastante tranquila, permanente, tenemos un buen trato con los dueños del edificio y pues nada, o sea, tenemos yo creo que una sensación de estabilidad sobre todo. Pues mira, hace poco hemos hecho una rampa para personas que vienen en silla de ruedas. O sea, que estamos... Nosotros nos comprometimos a hacer el mantenimiento del edificio, a conservarlo más o menos, a seguir algunas normas del Ayuntamiento en cuanto a cosas que pedían y tal. Y intentamos mantener el edificio hasta mejor de lo que estaba cuando estaba abandonado. Pero vamos, mil veces mejor. ¿A dónde va a parar? Hace un poquito de frío, como veis hoy, pero también es por el clima. Toda la culpa no va a ser nuestra.